Melly Man, la mermelada Clínico, tengo un plan macabro contigo Me está ubicando, te está llegando Esta molleta tiene todo lo que tú quieres Habiendo tantas mujeres, a mí es que me prefieres Porque no me le quito cuando se trata de placeres Deja el coro papi, sabe que estoy pa' ti Todo lo que me pide, se lo pongo fácil Porque él quiere una mermelada Que sea una veterana, que dura hasta la mañana Yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi Todo lo que tú quieras conmigo se da Todo lo que tú quieras conmigo se da Se da, se da, se da Yo te vi, yo te vi Él es el que pide, ma, yo soy la que doy, ma No me le voy a quitar, eso está claro ya Él me dice, mami, ve, súbete, muévete Gatátelo como debe ser Bebé, ay, bebé, be Deja el coro papi, sabe que estoy pa' ti Todo lo que me pide, se lo pongo fácil Porque él quiere una mermelada Que sea una veterana, que dura hasta la mañana Yo te vi, yo te vi Todo lo que tú quieras conmigo se da Todo lo que tú quieras conmigo se da Se da, se da, se da Yo te vi, yo te vi Me lo llevé pa'l río y me lo llevé a la mano Pa' darle el detalle que yo sé que le iba a gustar Tú sabes, vaina tropical, calentón, carnaval Discoteca 1A Que tú quieres, pide, ma Él quiere pasarse el día haciendo coro con la rapera Él quiere un mini concierto en privado a capela Pasease por mi tierra Y que ella, la bella, loco alto, la sembra El romo, la merma Yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi Todo lo que tú quieras conmigo se da Todo lo que tú quieras conmigo se da Se da, se da, se da Yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi, yo te vi Pa' ti Meli Mel Una mermelada Nico De bea y de bebé Yo te vi, yo te vi Clínico Yo te vi 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 Gracias.